Música 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 Que onda gente como estan? Música 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 Sean bienvenidos a un nuevo video de esta mierda Música 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 Graba Eso A ver No hay nada No hay nadie ahí Evacuate station This is not the drill No hay nada 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 Ah mira Mira donde estamos Esa puerta no estaba abierta antes Momento Station Momento Station Momento Station Yo No 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 Remis el generador. ¿Qué pasa con el pasillo? No me huelas, Alberto. Después de la evacuación, no reentren la estación hasta que se acercen a hacerlo por la emergencia de emergencia órbita. Qué huevada. ¡Ay, carajo! No voy a dejar ahí. Por favor. oscuro rápido rápido eso eso ¡Suscríbete al canal! 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 Oh man. Oh man. Puta 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 mierda Por cojudo Acá aparemos Vamos Super 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 subimos bien que jodido grabé, 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 grabé sí, estoy bien puta, este es muy bien grabé, 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 grabé qué huevada de ahora creo que ahora no ok ok, noisemaker de mierda voy ahora ok oh, hemos vuelto aquí por dónde es por dónde es no dice dónde 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 por arriba por arriba perfecto puertas cerradas puertas cerradas puertas cerradas me cago por arriba mi salido está cerrada no al irland Ok. ¿Por qué? Es que no dice, está bien o malo. A ver. Oh, está bien. Estaba muy bien. Es capaz de ser hasta aquí. ¿Quién me está hablando? ¿Estás muy cerca para el contacto de radio? Estoy aquí. Reclame, gracias a Dios, escucho. Necesito que extender las plantas de hueso. Rápido. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Carajo. ¿Dónde me mató? ¿Quién está aquí? Ya, carajo. Verlaine, ¿me escuchas? ¿Estás muy cerca para el contacto de radio? Estoy aquí. Reclame, gracias a Dios, escucho. Necesito que extender las plantas de hueso. Rápido, rápidamente. Hay dos. Deberían estar cerca. Carajo. Restore power base. Activa. Tema hidráulico. Carajo. mom Brandon, que falta el servicio a busco? Joder, me encanta. Te voy a responar el rey throughout my house. Para el distrito de hueso y susó gasto. Se van a irmons. ¿Deberían agricultas y usadas no crees que tengan ejercicio? ¿Qué falta? No se. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde era? Voy a grabar otra vez. Porque yo loco. No. Activa los sistemas hidráulicos. Abajo. Cuidado. Cuidado con los bichos. Cuidado. 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 Un saludo. Cuidado. 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde está? Qué nervioso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, nadie! izquierda a izquierda desde el corte despistado se atrapa escoz 7, 9, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 19, 20, 20. Lo bajó es la línea allí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? 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 Perfecto ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? Mierda No tengo que ir ¿Dónde tengo que ir? ¡Oh, mamá! ¡Hotlas!